Hola amigos, bienvenidos a mi canal Dom Dom Pé Yo soy Tomy Hoy vamos a jugar Opin bicicleta Vamos a comenzar El propio caso Amigos, esto significa que estamos en una bicicleta Se me fue Se me fue la mano Me he hecho Me he hecho bicicleta Bicicleta, bicicleta Yerense 's Yerense Yerense Vaya Meno Mundo 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 Salto Salto ¡Ay no! ¡Saltare! ¡Salto! ¡Ay no! ¡Que no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que no! Casi nos, golpea un láser Oh Oh No perdimos No Vamos Vamos No me caí Vamos, vamos que vamos No me caí 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 Muy difícil Uy, uy, uy Uy, qué Wow, me caí Me bloquea mucho Uy, uy Perto Vamos, vamos Vamos, vamos Piel 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 Vamos Vamos A poquito, a poquito Despacito De poquito, a poquito ¡Lo logramos! ¡No, no, 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 no! ¡Cuído, cuído! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No, tú! ¿Qué pasó? ¡No, tú! ¡Cuído! ¡Cuído ¡Cuído ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porkej Viagre ¡Muy bien! ¡Para ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por acá! ¡Oh! ¡Porque siempre me ocurre! ¡Está bien! ten cuidado con esa bolita ten cuidado ten cuidado ten cuidado ten cuidado ten cuidado ten cuidado un poquito de hita un poquito un poquito salto salto cuidado cuidado el peo salta vamos a mover salto no, ¿por qué? por la brillita sáltale sáltale cuidadito 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 ¿por qué? Necesito salzar Salzar La poquito La poquito La poquito La poquito Ahí llevo Llegué No! Acabé pasar ahí Carri Le buenísimo, ¿eh? Uy ¡Aaah! 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 ¡Oye, por ahí! ¡Oye, por ahí! ¡Eh, eh! ¡Oy! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no yo coge el checkpoint yo estoy ojalo me pasé de la guerra 66 de de pro de progas un pino santa hay tiempo que yo pino listo un poquito de espacio listo vamos espacio para dejar espacio 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 de a poquito de a poquito no le vamos hay quita mía cuida c bo m acá d sam Es un hack Cuidadito Cuidadito Y esto lo logramos Con el checkpoint Y no Cuidadito Cuidadito Si no me hubiera pegado Si no me hubiera pegado Lo hubiera hecho No me rindo Cuidado Cuidado, esto se voltea ¿Me vio? No lo cogí No lo cogí Ahí está, ya lo cogí Vamos No lo cogí Miradlo, con esa pared Vamos, salta 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 Vamos 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 Cuidado Me pasé 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 No No lo cogí Ok, vamos, para no pelear. ¡Loca! No lo crees, no lo crees. Cuidadito acá. ¡No! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Muy poquito! ¡Hatemos, atemos! ¡Ay, por la orillita! ¡Por la orillita es! ¡Por acá! ¡Por acá es! ¿Esto no está en bicicleta? ¡Ah, no, sí está! ¡Cuidado! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡No! ¡Ya no me salió! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Porque se fue derecho! ¡Porque se fue derecho! ¡Esto me empuja! ¡Parle! ¡Wow! ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué? Acá acabo de pasar ahí, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Nueve! ¡Ya casi llego! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí despacio! ¡Ahí despacio! ¡Ahí tengo que hacer despacio! aquí vamos despacio 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 por qué? ahí ya está al final qué? a ver si pasa algo que se me mueve solo tengamos mucho cuidado este doble salto como ni siquiera cuidado nooooo cuidadito 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 con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado cuidadito 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! 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 Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice Oye, que se vamos a hacer Vamos a World of War Ahí soy yo, sí Ahí soy yo, venme, ven allá Ven allá Amigos, estuvo muy difícil este hobby Chau, amigos, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle a este canal Y el dedito al levito para hacer el próximo video Bye, bye